Estoy listo ¿Vas a arrancar vos? ¿Qué vas a hablar de cualquier cosa? Arrancá vos y arranco hablando de Blue Monday Así levantamos este día Bueno Cinco Cuatro Tres Cinco Cinco Cuatro Tiene problema para contar ¿Qué es esto? El Juan se arranca del cinco Arranca, arranca Le cuenta La cuenta regresiva Le cuenta la E Le cuesta, le cuesta Bueno, va a arrancar Menos mal que no trabajen Porque los cohetes no saldrían más ¿Qué hijo de esto? Vos, el otro día Antes de arrancar este podcast Te tengo que decir Vos, tuve que hacer recorte y pegue Y algunas quedaron medio cagadas ¿Viste? Porque nos montamos entre nosotros Yo creo que te monté más a vos No, a mí no me montaste nada Yo no A mí no me montaste No te hagas el racón Te tiraba la pelota y quedabas en silencio Digo, pa, no te llega Hay un delay Ah, capaz que hay un delay Sí, hubo delay Hubo delay Pero vamos a ver si hoy sale mejor que el de ayer Bueno, vamos a ver Contá para atrás ¿Vas a contar del cinco? ¿No querés contar de menos? Tres Dos Uno Pedazo de boludo Damas y caballeros Les damos la bienvenida a la segunda temporada del podcast más casero de la 2.0 Desde los estudios centrales de Toronto, Canadá y desde Montevideo, Uruguay Así comienza una nueva aventura de nuestra low cost que promete entretenimiento para toda la familia Con ustedes, nuestros pilotos oficiales, Matías y Sebastián Junto a toda nuestra tripulación, los invitamos a abrochar sus cinturones porque ya despega Sí, ya despega Sin cassette podcast Segunda temporada Bienvenido audiencia a un nuevo episodio, un nuevo diario de lunes de Sin cassette podcast El podcast más casero de la 2.0 Como siempre, desde los estudios centrales Acá estoy yo, Sebastián, desde Toronto, Canadá Pero del otro lado de la niña está mi hermano Mati, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien Acá estamos celebrando este Blue Mondai Este día azul, Blue Mondai Que según quienes lo crearon, la agencia publicitaria Sky Travel Y su creador, que fue un científico llamado Ben Goldbergs o algo así Que hizo una fórmula, hizo toda una fórmula Un estudio declaró que el tercer lunes del mes de enero Es el día más triste de todo el año El día más aburrido, más embole de todo el año Y acá estamos para luchar contra eso Así que... Bien, bien, bien Vamos a dar buenas noticias para combatir este Blue Mondai Sí, el día más triste del año Bueno, lo que pasa es que enero es un mes largo, viste Ya tiene 31 días Como que... Imaginate para nosotros que estamos acá en el Ofri Es peor todavía Porque vos pasás la fiesta Viste que la fiesta tiene una onda Que te llena de energía Armas el arbolito Todo la mano en coche Todo decoradito Las luces Pa, 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 pa Termina Y viene el 8 Y hay que desarmar todo Y como que... Te metés en el frío Tenés que volver a la rutina Y creo que los que están en el sur Tienen una ventajita El tema de que esté agradable Que haya calorcito Que tenga la placa Y de otro color Pero es el cambio de quincena Sí, es el cambio de quincena Entonces ahí están los que les toca volver a trabajar Entonces ahí también hay un bajón Claro Sí, creo que puede ser un tema de eso El cambio de quincena También puede estar influyendo en ese día Que han elegido para este Blue Monday O como le digan azul Día lunes azul, ¿no? Sí, pero vamos a combatir Vamos a combatir con noticias que sean pum para arriba Porque hoy es Blue Monday Y es diario del lunes Que la semana pasada no lo hicimos Esta semana lo hacemos como corresponde Porque tenemos buenas noticias para compartir Y quiero arrancar con una bien arriba Así que mandame alguna que tengas ahí De esas picantes Dame una picante Una que esté... Una que está... Pero complicada Complicada porque es una noticia Que ha recorrido el planeta Porque es un hecho que todavía no se sabe Cómo fue que ocurrió Porque el protagonista tiene su versión de los hechos Pero voy a decirte el titular Solo te voy a decir el titular Y vos para andar pensando Un ecuatoriano Viola sin querer A una nudista ¿Cómo? Uy, yo la voy a comer toda la nena Sí, pero pará ¿Cómo que...? ¿Cómo podés violar sin querer? Y bueno Imagínate Ah, estaba caminando y me equivoqué Y te violé No, imagínate esta situación Imagínate Nosotros tenemos una playa muy característica En Uruguay Se llama Chihuahua ¿Eh? Sí Yo fui O sea Yo fui y me quemé Me quemé hasta las bolas Literalmente Yo no fui tan corajudo Me saqué todo Quedé en pelotillas Pero me tiré el agua al toque Y me quedé en el agua ¿No? Tranquilo, manso Vi que ¿Viste? Como que la gente que había ahí Era toda gente Más grande que uno No había mucho guachaje Y con un tema de respeto Me quedé un poco en el agua Después salí Me tiré en el rato en la arena Tranqui, sin joder a nadie Y habré estado un rato Y me vestí Me fui como diciendo Bueno Cumplí mi cometido Que era participar En una playa anudista Pero bueno Este muchacho Este muchacho Te cuento la historia Es un muchacho de Quito Se llama Ramón Tiene apellido D Porque obviamente No lo podemos identificar 22 años el joven No lo podemos identificar Está en el horno Está en el horno Fue detenido en la ciudad de Quito Por este acontecimiento Por una denuncia De una anudista Que dijo Bueno Que había sido violada Por este muchacho Por el amigo Ramón Y aparentemente En sus descargos Él dijo que Iba caminando por la playa La vio a la joven Que estaba ahí Se acercó Para pedirle la hora Para decirle Bueno Decime que hora es La muchacha Sabía que no había estado En el agua No sé No tenía reloj a mano Entonces Fue a su bolso A buscar el reloj Para decirle la hora A este muchacho Entonces Eso que busca el reloj Me da partes de su cuerpo Donde este muchacho ecuatoriano Se excita Ante la situación ¿O no? Se excita Y bueno Y recibe La respuesta De la joven Que le dice Bueno Son las Dos de la tarde Y Y él se va a retirar Y en eso que se retira No se tropieza el vago Se tropieza el vago Y cae Y la penetra La penetra La penetra La penetra de frente La penetra de espalda Yo creo que de espalda Porque Si la mina lo va a venir Capaz que hace una madre ¿Entendés? Se tira pa' un lado Porque si se ha vuelto Seguramente se ha vuelto Para buscar algo en el bolso Y quedó tipo En cuatro patas ¿Entendés? Y el vago Se tropezó Y plácate Y bueno Estamos en Hay que Hay que creerle A este muchacho ¿Usted le creería? Y es Es dudoso ¿No? Es bastante dudoso Y la verdad que sí Yo creo que es un caso A estudio Tiene que tener mucha puntería Tiene que Sí Tiene que andar clarito Con la puntería Porque uno normalmente Está cerca Y le erra A veces le erra Y te pegás en los bordes Pero caía así Impresionante Está para tirar Jugar a los dardos Ese muchacho Empujó a los dardos Qué fenómeno Qué fenómeno Pero bueno Todo este muchacho Está ahora No sabe A qué cargo Se va a enfrentar Evidentemente Pero bueno No tenemos más Más noticias de él Que estas que Que han aparecido En la prensa ecuatoriana Así que bueno Ese es un dato de color No sé si tenés Alguna otra Por ahí Para comentarnos Bueno No tan de este tema Pero Algo que está sucediendo Como todos saben Acá en Uruguay El consumo de marihuana Es legal Y nos hemos adaptado A un montón De distintas políticas Obviamente En el mundo Uno de los lugares Más conocidos En respecto a esto Es Holanda Con los famosos Coffee shop En donde uno puede Adquirir y consumir Tranquilamente El cannabis Pero Se ha sumado A esta A esta movida Tailandia Tailandia A través de su Gastronomía En donde Hay Restaurantes E incluso El restaurante De un hospital Decidió matar Dos pájaros De un tiro Agregando Cannabis A la comida De sus De sus Digamos Las personas Que están siendo Pacientes En ese momento A través de Diferentes ensaladas Y bocadillos Porque de esa De esa manera Les da Por un lado El tema De recuperarse Más rápido De alguna Enfermedad Aumentando El apetito Haciendo Los que Duerman Bien Mejorándoles Obviamente El humor Porque Se empiezan A cagar De risa De cualquier Cosa Y bueno Lo empezaron A implantar Directamente En los hospitales En los restaurantes En donde Te enchufan La farofa Y te la meten Con marihuana Y va para adelante Y está todo Más que bien Así que Bienvenidos Esta nueva Forma de tratar A la gente En el hospital Por parte De los tailandeses Que Se dice Que hay mucha gente Que está diciendo Se está haciendo Pasar por enferma Para entrar Al hospital Y darse un saquecito De la marihuana Si Estamos teniendo Te comento Por la duda Estamos teniendo Un pequeño Delay Un pequeño Problemita Ahí en el audio Pero bueno Vamos a ver Cómo sale una vez Que hagamos La postproducción De este diario Del lunes Pero bueno Vamos a seguir Para adelante Con las noticias Y hay otra noticia De color Que te tengo que decir Porque estamos En noticia De color Para arriba Dejame llegar a ellas Porque obviamente Estamos revisando portales Alrededor del mundo Hay una que pasó En Argentina En la provincia De Misiones Tengo una De la provincia De Misiones Que ha sido Increíble También ha recorrido El planeta Una multa Una foto multa Entiendo Lo que es Una foto multa Una foto Que te sacan Vos pasás Con un vehículo Y te sacan Una foto Te mandan Esa fotito Donde está Ahí el hecho Mirá Hiciste esto Cruzaste en rojo No respetaste Un cartel de pares No sé Cualquier cosa Cruzaste una cebra Y venía una viejita Caminando Te sacan la fotito Te la mandan A tu casa Y obviamente Junto con la fotito El monto De la multa En este caso Son 4.122 pesos Que este muchacho Tiene que pagar Por un exceso De velocidad Que cometió Ante los hechos Podemos decir Exceso de velocidad No es tan cara La multa Pero el problema Hay un pequeño problema El muchacho Y son como 2.000 pesos Son como 50 dólares Más o menos Está bien No, no está grave Pero el tema Es que Le mandan la foto Y cuando el chico Mira la foto Se encuentra con la foto Ve que su auto Está arriba de una grúa Por lo cual Le sacan la foto De atrás En una zona de 60 Iba a 89 Pero él iba conduciendo El auto de él Había sido remolcado Porque él se había quedado Varado en la ruta Y el muchacho Que Fue el que cometió Un delito Pero la multa Se la mandaron igual Y claro Le salió la chapa De él Porque era la que se veía Vivo el de la grúa Vivo el de la grúa Que sabe que si va como pedo No le cae la multa La verdad que sí El de la grúa Pasó desapercibido Porque la matrícula No tengo la foto Para mostrársela Porque esto es Un podcast Pero La matrícula que se ve Es la del vehículo Y el tipo Iba a todo lo que da Porque atrás El camión No tenía Identificación de placa O sea que Este misionero Caliente Bueno ¿Cómo reaccionaría Si tenés esa multa? Ves esa foto Y decís ¿Quién es el Anormal Que no miró esto Y me está mandando Esta multa Porque es incodable ¿Cómo van a cobrar esto? No tiene razón de ser Solo mirando la foto Te das cuenta que no Pero bueno ¿Vos cómo reaccionarías Ante una injusticia De esta manera? Acá La última multa Que recibimos Se la enchufaron A mi viejo Y le pasó por ir En una zona 45 Y va a 60 Y la primera vez Que lo multan En casi 60 años De manejo Y bueno Hay que comerse Y si te multan Y si te multan así Y si no Y el tema Es ir a pelearla Para mí es ir a pelearla Porque teniendo la foto Te pueden decir Sí, no La verdad que nos equivocamos No hay forma De que te digan Que no De manera Si te dicen que no Voy con el de la grúa Me llevo el de la grúa Conmigo Muy fuerte Muy fuerte Lo que les pasó A este muchacho La verdad que Es increíble Y bueno Hay que comerse la multa Hay que pagarla Porque siempre Acá y en todo el mundo Por lo menos en Latinoamérica Pará Y después recambiar Sí Como me vas a acordar ¿Se acuerdan Relatos salvajes? El relato de Bombita Que hacía Ricardo Daringo Que se quemaba Porque lo multaban siempre Y después terminó Explotando el hogar Ahí donde Donde lo multaban Esa se las recomiendo Miren un relato salvaje Buenísima película Si te digo ¿Cuál es El líquido Más caro Del mundo? ¿En qué estás pensando? ¿Cuál pensás? ¿El líquido más caro Del mundo? Y bueno Pensaría en una bebida alcohólica Un whisky Importado Un buen champagne No, no, no Me iría Por los alcoholes Que hay otro También puede ser No sé No se me ocurra A ver Tirame Te tiro de trapista Un litro Un litro de este líquido Valdría más de 10 millones de dólares A la miércoles A la miércoles 10 millones de dólares Bueno No, no se me ocurre Porque diría petróleo Pero no sale tanto Porque No tengo No tengo ni nada más La idea De qué estás hablando Bueno Se estableció Que el líquido Más caro Del mundo Es El veneno Del escorpión Dorado ¿Wow? Sí Sí Es un veneno Del cual Se saca solamente Dos miligramos Por vez Del escorpión Este Lo que significa Que hay que sacar Como 700.000 veces Para conseguir un litro ¿No? Es un quilombo Es un escorpión Que puede matar un niño Que puede matar una persona Anciana también O sea Es bastante doloroso Y medio peligroso El escorpión dorado Pero Estas Toxinas Que tienen Aparentemente Serían Una posible Cura Para Distintos cánceres Como por ejemplo Cuando el cerebro Humano Tiene células Cancerosas Entonces Se están haciendo Diferentes Elementos Para tratar cáncer 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 de cerebro De próstata De pulmón De mama Con esta toxina Que tiene El veneno De este De este escorpión Pero claro Por la dificultad Y por la cantidad Que saca cada animalito Se ha vuelto El líquido Más caro Del mundo Y para eso Ha sido inventada Una máquina A control remoto Que es la Ordeñadora De escorpión Claro Hay que ordeñar A mano Un escorpión Hay que ordeñarlo A mano Hay que ordeñarlo A mano Tarado Porque te pica El hijoputa Claro Hay que buscar gente ¿Quién se anima? Ni con guantes Arrimás el balde Vos te sentás ahí Con el banquito Y el escorpión Le traes al gaucho Obviamente Tenés que traer un gaucho Que sepa de este tema Traes al gaucho Le das el banquito Le das el balde Y le decís Llenalo Y el tipo Ahí, ¿no? A los manotascos Con el escorpión Y sí Luego con mano Meta y meta Meta y meta Está salado Está salado ¿Qué otra tenemos? Tengo una que llega De un diario británico El diario británico The Sun O sería No sé si The Sun El Sol Le podemos decir El Sol El diario del Sol De los británicos Tiene una noticia Que la verdad Que a mí me dejó Impactado Proviene de un tipo Un ruso 44 años el man Alexander Kirilov Alexander Kirilov Se fue de joda Con los amigos Se fue de camping Ahora que está linda La época Para irse a acampar Y se ve que Compraron unos caliburatos El ruso Habrá tomado vodka Viste que ellos le dan al vodka De haber tomado A morir A morir A morir Chuparon a morir Y se ve que Como hacía calorcito En eso ve pasar Acá lo que se llama Raccoon Le decimos Raccoon En muchos lugares Le dicen Un mapache Un mapache Ese que tiene la cara Pintada Como si tuviera un antifaz Como si fuera El zorro O Batman ¿No? Es un mapache Que es un gato Medio grande Porque el que no lo conoce Es como un gato grande Y tiene unas uñas Unas uñas Que Los locos Son bravos Con esas uñitas Y bueno Parece que se le ocurrió La brillante idea Dijo Me pongo cariñoso Con el racón Se quería voltear Quiso hacer la del ecuatoriano Se ve que leyó el diario Del ecuatoriano Y la caída Y dijo Estaba leyendo el diario Paré del baño Encontré la revista Dijo Uy mirá esto Y miró para la ventana Y pasó un racón Y dijo Y a vos te prendo Y a vos te prendo Y a vos te prendo Y se entró Y el racón no quiso Se entró a carabelarse Muchos mimos Muchos abrazos Y el tipo Lo quiso violar Se quiso abusar del racón ¿Entendés? Y el racón Que era racuna La racuna Esta racuna Se ve que no quiso Se ve que el tipo Fue muy rápido No se tomó los tiempos No la cortejó Como el racón quería Y le pegó Un arañazo Y lo capó Le arrancó Lo que te dije No, no, no ¿Se lo arrancó? Ah, completo Le arrancó Y bueno Esto ha sido un tema Que ha recorrido La prensa británica Porque este muchacho Tuvo que ir Él Y sus amigos Con lo que quedaba De él En una bolsa de nylon Más el racón Porque había que ¿Viste? Que tienen rabia Yo qué sé Cualquier carada Se lo arrancó Parece que fue con la boca Lo que menos te importa Que te venga rabia Lo que menos te importa Que te venga rabia Que alguien quería sexo oral El tipo ¿Viste? Empezó con el sexo oral Y ella se negó Y bueno Parece que mordió Mordió Y bueno Está Entonces Racón En cuarentena Porque hay que corroborar Si tiene rabia Y el ruso En cirugía Cirugía plástica Para estar intentando Volverle a poner Todo Donde estaba Así que Bueno Él declaró que No se quiso propasar Pero bueno El alcohol Hizo de las suyas Y bueno Esa es la noticia De color Que tenemos Desde Desde Inglaterra De un ruso De 44 años Este amigo Que se puso cariñoso Pobre loco Bueno Tengo otra Así también Media picante Que pasó No tengo acá El lugar Creo que también Hay en las islas británicas Pero no tengo Exactamente Si fue En Inglaterra O en alguna De las otras islas Que Esto viene De un tweet De un tweet Te voy a decir Arroba Sharp By name 8 De Reino Unido Que ¿Qué pasó? Aparentemente Cansados Después de no poder dormir Durante varias noches Por incesantes horas Y totalmente agotados Porque al otro día Tenían que ir a trabajar Y llegaban cansados Y tuvieron problemas laborales Algunos de ellos Le dejaron una nota Diciéndole Que por favor Dejara De gritar Como un cerdo Como un chancho Porque ya estaban Todos cansados De escuchar Sus gemidos De tanto sexo Que estaba teniendo Con su pareja Cada noche ¡Hola, pucha! Impresionante Esta muchacha Le sacó una foto A esta nota La tuiteó E increíblemente Tuvo Enseguida Más de 21.000 likes Y más de De mil y pico De retuits Que la gente Se lo empezó a mandar A otra gente Que le pasaba Lo mismo Y se hizo viral Se hizo viral Porque Nada Se ve que la muchacha Grita como loca Y se le da por hacerlo En la madrugada Pa' colmo Es de las que le gusta Bien tempranito En la mañana Y los demás vecinos Querían dormir Querían dormir Y no lo dejaban dormir Y bueno La muchacha Utilizó esta nota Y bueno Se hizo viral Por un ratito Gracias a sus gemidos Y gritos Como chancho Según dicen Los británicos Tengo otra relacionada Venimos con el tema Y estamos un poquito Cariñosos Levantando este Blue Monday Y bueno Tengo la Conocer la concejala De Río de Janeiro Llamada Verónica Costa La ubicada La tenés No Verónica Costa Verónica Costa Ha tomado Gana popularidad Es una Una concejala De 27 años Muy bonita ella Eh Eh Si Si La apodan La madre del funk Ese es el apodo Que le pusieron A esta concejala Que ha ganado Popularidad Eh En Brasil Por supuesto Por Sus participaciones En fiestas Eróticas Que se hacen En diferentes puntos De la ciudad De Río de Janeiro Que tienen Un baile Muy Muy Erótico Que se hace Que nació De las favelas Y que tiene Su explícito Así que Imagínense Tener una concejal Acá en Canadá Olvídate Trudeau Y no sé qué hizo Sacó una foto en Cuero Y le hicieron un escándalo Imagínate esta concejal Aparece la Chicho Con la Chicholina La italiana Así que Tenemos una concejala Que Es libre Y hace de su cuerpo Lo que quiere Y la aplaudimos La aplaudimos Porque la verdad Sí Como aquí Tenemos un diputado Argentino Que también Con esto del Zoom Y lo nuevo Lo agarraron Viste No sé Hace unos meses atrás También Una de color Que Cariñosamente Le comió Una lola Y me parece Que un fenómeno Un fenómeno Porque el tipo Natural Natural Como es Lo que deseamos De todos Nuestros representantes ¿Sabes cuál es el tema De toda esta gente? Que lo más probable Zafan según El país Pero que lo más probable Es que terminen Si siguen teniendo Este tipo de actitudes Si no es en el hospital En una de las seis Cárceles Más seguras Del 2021 Tengo acá La lista Y está medio violento Y es muy probable Que terminen En alguno de estos lugares La primera La ADX Florence En Estados Unidos Ahí hay Más de diez torres Con militares armados Es donde Estuvo El Chapo Guzmán Por ejemplo Entre otras Personalidades Que están Ahí presas Y que se les está Está heavy Después tenemos King Cheng En China En donde ahí se dice Que las celdas Que lo que no te puede pasar Que lo que no tenés Que evitar siempre Es entrar en las celdas De interrogatorio Porque aparentemente Toda persona Que ha entrado A las celdas De interrogatorio Ha confesado Sus crímenes Brava Después tenemos Guantánamo Que es la que ya sabemos ¿No? La que es como un búnker Ahí en Cuba De los yanquis Que bueno Se está desarmando Tenemos Fuchu En Japón En donde Si terminás Adentro Se te hace Un adoctrinamiento Militar En donde Entre otras cosas Tenés Totalmente Prohibido Hablar con otro Preso O sea Tenés que estar En silencio 24-7 Después tenemos Bang Kwan En Tailandia En donde Todos los presos Por lo menos Tienen que cumplir Una Condena De 25 años Y El 10% Te ha condenado A muerte Tranquilamente O sea Si no estás A 25 años Te limpian Y es de la vieja usanza Que tenés que llevar Tipo La pelota De hierro Ahí atada La pata ¿Viste? Es de esa Es de esa Y existe Lo que se llama La ley de supervivencia Básicamente Sobrevive El preso Que logra Morfar algo Porque no hay Ni agua Ni comida Para todos Así que Generalmente Los presos Se matan Entre sí Ahorrándose De la pena Hay una serie Parecida Que pelean Por comida También Ahora Voy A la serie Y la última Arthur Road En India Que básicamente Está construida A prueba De bombas E intentos De fuga En donde Básicamente No se puede salir De ahí Básicamente Es imposible Nadie ha logrado Salir de ahí Queda en las afueras De Bombay Está complicado Y todo esto Y mucho más Yo les recomiendo Que miden La serie Inside World Toughest Prisons Que la van a encontrar En Netflix En donde van a recorrer Estas y muchas otras Prisiones del mundo Estas son las más Duras del 2021 A comienzos del 2021 Así que ojo De no terminar En una de esas No, no, no Exactamente Iba por ese lado Había visto esa serie No me acordaba del título Pero que hacía un resumen De todas esas cárceles Que son complicadas Y hay que tenerlas en cuenta Porque si uno se manda Una macana Se manda una cosita como esta Que te tropezás sin querer Y violás una mina en la playa Bueno Si te puedes Te puedes llegar ahí ¿No? Que no te pase en Asia Que en Asia Viste que casi todos Estaban ahí En Asia El tema De violar sin querer A una mujer Sí, sí Está complicado Saliendo del tema Saliendo del tema Y yendo hacia el deporte Vamos a hablar un poquito Del deporte Que estamos ahí Primero voy a hablar Del deporte motor Para todos nuestros amigos Fierreros En diferentes lugares Del mundo Saben que se está llevando A cabo El tradicional Rally Dakar 2021 Y la noticia Es que Hay un equipo ruso El Kamas Master Que bueno Tiene su competidor En la categoría de camiones E increíblemente Hubo un camión Que saltó Sobre un pequeño Trampolín De esto En la arena Sin querer Pilotado por el Por el ruso Anton Shivalov Y se llevó puesto Se llevó puesto El helicóptero Que iba haciendo Tomás Sí Se lo llevó puesto Mal Le pegó O sea Le pegó No sé como se dirán En los patines Eso que tiene abajo ¿Viste? Para aterrizar Se lo llevó puesto Y no lo derribó De asco Por suerte El piloto Como que logró Mañobrar ahí Y salió Bastante afortunado No pasó a mayores Pero Estoy seguro Que le dio un sustito ¿No? Le dio un susto Increíble Como diciendo Flaco No hueles tan bajo Que te voy a dar Impresionable La verdad que sí Un dato realmente Impresionante De color Increíble Que un camión Choque a un helicóptero Y el helicóptero Estaba en el aire No joda No era que estaba En el piso Estaba estacionado Y el tipo Se llevó puesto No, no, no El helicóptero Está Volado ¿No? ¿Cómo se le diría? Cuando está en el aire Estaba en el aire Está volado Estaba volando Bueno Sin lugar a dudas Hemos dado un montón De noticias de color Creo que se han divertido Pero una cosa Que nos tenemos que dar Un gustito nosotros Que venimos golpeados El día miércoles Nos eliminaron mal Estaba un poco caliente Boquita no hizo nada Pero Somos bicampeones Otra vez Ganando la primera copa Diego Armando Maradona Que creo que Dieguito Nos dio una mano Desde el cielo Y logró que Boca Ganara A Banfield En los penales Luego de un partido Que fue Bueno para Boca Creo que Boca Jugó bastante mejor De lo que había hecho El miércoles Cambió la actitud Cardona Que para mí Debió entrar Contra Santos Y no lo hizo Hizo un verdadero golazo Cada vez que Cardona Toca la pelota Hace algo diferente Para mí Eso es lo más importante De Cardona Es que Es el tipo Que puede hacer Algo diferente No le pidas hacer Lo que hace la mayoría Que es correr Marcar No, no Él va a hacer Lo que los demás No pueden hacer Que es darte una pelota de gol O meterte un golazo ¿Qué me contaste? Y sí Es el diferente A mí me encanta Cardona Yo me gustaba mucho Cuando Fede Ulo Se decía Crackdona Porque Porque es el diferente Es ese jugador De los que ya no hay Es un 10 Un 10 De los que ya no existen ¿Qué otros jugadores 10 Hay en el mundo? Está Modric No sé Hazard Cuando jugaba en el Chelsea O en Inglaterra No me acuerdo Creo que en el Chelsea Pero no hay 10 Xavi Era un 10 De esos jugadores que El cerebro les va más rápido De lo que le van las piernas Y que tiene ese Tiene un guante en la pata Y la pone donde quiere Y metió un golazo A más de 120 kilómetros por hora Creo que iba la pelota Escuché hoy O sea Inatajable Inatajable Realmente Pero no solamente eso Sino que Este título A Boca Le da Algunas cositas Que son interesantes Que es alcanzar a River En cantidad de títulos locales En el acumulado De los títulos locales Pasamos a ser El equipo que tiene Más títulos De la Argentina Seguimos por arriba de River Si contamos títulos internacionales Y demás Eso nos sigue exponiendo En primer lugar Carlitos Tevez Pasó a ser En solitario El El argentino Con más títulos En el mundo Después de Lionel Messi O sea Es el segundo argentino Con más títulos del mundo Y que es el El que tiene Medalla olímpica Libertadores Sudamericana Torneo argentino Varios títulos en Europa Así que era Realmente un crack Un despegado Un jugador que va a quedar En la historia Y nos dio una alegría Nos dio una alegría Nos hizo olvidar un poquito El trago amargo Y nos da La posibilidad De encarar lo que se viene Que el torneo Creo que va a arrancar ahora En un par de semanas No más Ya arranca La temporada Que también se va a llamar Que también se va a llamar Digo Armando Maradona Esta vez va a ser A sistema de torneo Obviamente Con todos los equipos Donde va a haber Ganadores y perdedores Eso significa Que lo que no pasó En este torneo Hubo un campeón Pero no hubo descensos Ya para la temporada siguiente Con esto del COVID Ya un poco más manejado Y con la experiencia Que ya han tenido En el torneo Este torneo corto Que se disputó Van a ser 22 equipos Peleando Por clasificar A una Libertadores en el futuro Y también No descender Así que Eso es lo que se espera Para el nuevo campeonato De Diego Armando Maradona Que va a empezar Este año Diferente Porque la temporada Pasada fue de marzo A enero Este año También va a empezar De febrero Y supongo que va a terminar Allá cerca De fin de año Sí ¿Sabés lo único que Lo único que no me terminó De gustar de este torneo Que fue muy raro ¿No? Esta copa Esta copa fue rara ¿Sabés lo único que no me gustó? Que Banfield Que tuvo Una temporada Buenísima Que llegó a la final Que Que ganó su grupo En el que estaba San Lorenzo En el que había Equipos diferentes Estaba Tucumán Estaba Talleres Se quedó sin nada No clasificó nada Exacto Salí segundo ¿Entendés? Es más Vélez Que Fue el ganador De los perdedores Vendría a ser El ganador De los perdedores Como Boca salió campeón Automáticamente Clasificó a la sudamericana Sí, sí O sea El campeón El mejor De los perdedores Clasifica a la sudamericana Y el segundo mejor Que jugó a la final De los mejores No clasificó nada Es como raro ¿No? Ahí como que no lo pensaron Bien eso Sí Y está Me dio pena por Banfield La verdad que se merecía No sé Por lo menos Un acceso a la pre-libertadores A algo Porque Porque juega bien Juegan bien los de Banfield Lindo cuadro Y además Tiene muchas Jugadores de la cantera O sea Juveniles Y pelearon el partido Hasta el final Logrando empatarle a Boca En la hora En el alargue Y el alargue Porque ya habían dado Los cinco minutos alargue Iban 95 minutos Dieron un minuto más Porque se lesionó un jugador Que se fue lastimado Y en ese minuto En el último centro Logra empatar Va a los penales Y pierde por los penales Por dos detalles Porque Erraron un penal Que pegó en el travesaño Y el último penal de Boca El arquero De Banfield No lo ataja Por muy poquito Le pasa por debajo Del cuerpo O sea que Ese equipo Que estuvo a centímetros A milímetros De ganar Este torneo Como bien decís Se quedó con las manos vacías Bien Bien Arboleda Bien Lindo cuadro Lindo cuadro Me encanta Cuero Qué jugador Lo quiero para Boca Qué jugador Qué jugador Cuero Ahora viste que Hay muchos contratos En Boca Que terminan ahora en junio Viste Y que algunos No se van a renovar Qué sé yo Qué buen jugador Cuero Ahí para tenerlo De puntero Boca Me gusta para Boca Que estaría buenísimo Tener ese Un tridente ofensivo Colombiano Ahí Ahora que Muchos contratos Están por terminar En Boca Y que no saben Quién renueva Quién no Y algunos que se quieren ir Para aprobar suerte En Europa Lo que fuera Ahí Y que va a tener que buscar Jugadores Román Es un jugador muy interesante Pero ¿Vos tenés algo más Para contar? O vamos Te voy a terminar Porque la gente Mucha gente Es fanática De los signos Del Zodíaco Entonces vamos a estar hablando Bien En el episodio de hoy Vamos a hablar un poquito De la palabra clave Para cada signo Y su número Para este 2021 Y vamos a pasar Por el signo de Aries Y vamos a comentar un poquito Aries La palabra designada Para Aries Es ánimo Y el número Es el número 19 ¿Qué podemos decir? Que le podemos decir a Aries Con la palabra ánimo Y ánimo Que tengan Que tengan Buen ánimo Que nunca está de más Ser una persona animada Y el 19 Es el pescado Sí, pero ánimo Y pescado Y yo qué sé No sé muchachos Que vayan a pescar Con buen ánimo Y capaz que hay un pescado Estaría bueno eso Capaz Vamos a ponerlo Con diferentes cosas No solamente puede ser pescado Puede salir a pescar Por ahí Oportunidades Cualquier cosa O sea que hay que ir Con La actitud es importante Atentado Y el ánimo Influye en la actitud Que le pongas en la vida Vamos al número 2 Que es Tauro Tauro Vamos a hacerlo diferente Tiene el número 07 A ver si tenés el 7 ¿Qué significa el 07? ¿Tenés ahí la queñera? El revólver El 07 es el revólver De 0, 07 Y la palabra es dinero O sea Revólver y dinero De la mano ¿Qué podemos decir? Cuidado con lo de Tauro Y revólver y dinero O salís a vender armas Que eso siempre da mucha guita Eso es un negocio Muy reditual Un poco peligroso Pero muy reditual O no sé O capaz que No sé Eso es una persona De armas tomar Eso es una persona De armas tomar Y hay que ir Con decisión A las cosas Para ganar plata Esa puede ser Si no sería Chorear de una Con un chumbo Y se juntan las dos cosas También Puede ser una opción Tercer signo Los geminianos Los señores de Gémenis El número es el 48 48 No sé qué carajo Significa 48 48 48 48 Pone quiniela Número de la quiniela El muerto El muerto que habla El muerto que habla Pero dice La palabra es potencia Un muerto que habla No Muy Esto es muy Muy de espíritus No me gusta No me gusta No me gusta No Aléjense de las huijas Aléjense del juego De la copa Sí, sí No mira películas de terror No, no, no Nada de mirar cosas de terror Es fundamental No mirar cosas de terror Porque te psicopateas Te pega en la cabeza Te sugestionás Te psicopateás Yo sugiero No juntarse Ni con la gente de Tauro Porque puede ser peligroso Andan armado Buscan guita Ni los otros Y los geminianos Y si Podés evitar algún juego de la copa Con estos vagos Es mejor Tenerlos lejos Así que bueno Vamos a Cáncer Que tiene el número 98 98 La lavandera La que lava la ropa ¿La lavandera? Sí La lavandera La otra es La bandera Pero no es el caso Pero no es el caso La lavandera Que lava la ropa Pero tiene que ver Con lo que te voy a decir La palabra es escuchar Yo no escuché Como Hay que escuchar bien La palabra es escuchar Si vos escuchás mal Podés malentender las cosas ¿La lavandera? ¿O la lavandera? ¿Cuál es? No, la lavandera ¿La lavandera de la lavandera? No, el tarado ¿Cómo va a ser la lavandera? La lavandera Escuché bien Bueno, eso le damos el consejo Para la gente de Cáncer Que escuchen bien Que presten atención Que es importante Lo que nos dicen Para poder después Decidir qué hacer Así que vamos Al otro signo que sigue Que es Los leoninos Que son los bravos Los bravos Del todo el zodíaco Y el número que le toca Al león Es El 4-0 El 40 El 40 El cura El cura Y acá dice relajar O sea que Ay, no te relajes Con los curas Que te pasan para adentro Te vas a hacer la delicatoria No te junte con esta gente tampoco No, no, no O pinta casorio Porque Eh, que Está bravo Está bravo Está dura El relajar con un cura Está complicado Pero también Yo creo que los leoninos Este año Si te podés dejar De juntar un ratito Lo ve de lejos Por la duda No te vayas a la iglesia Y nada No, no Tengan cuidado con los leoninos Bueno, ahora viene el signo El nuestro signo El mejor Viene Virgo Virgo El signo Virgo Y el número que nos toca es el 38 38 38 La puta madre ¿Qué le tocó? Las piedras Piedras Las piedras ¿Y cuál es la palabra? Y la palabra es enfocar Enfocar en las piedras Enfocar en las piedras Canelones Canelones Lo único que se me ocurre Y el hipódromo Ahí está el hipódromo El hipódromo de las piedras Enfocamos Le hicimos un yovaca Y me dejamos Porque fue la Ay, ¿por qué no me lo dijiste ayer Que fue la Ramírez, boludo? Mirá vos ¿Viste? Mirá 38 Enfocar en las piedras Hay que jugar a los burros Y bueno, nosotros lo vamos por ese lado Porque si no, otras piedras No se me ocurre ninguna otra cosa Otro lugar que con las piedras No conozco más nada No, piedras, piedras No se me ocurre Está, bueno, está Ya sabemos que tenemos que ir al hipódromo Está, genial Ok Vamos con Sí, vamos con El signo que sigue Que es Libra Los Libra Libra tiene el número 15 Que es el más conocido La niña bonita La niña bonita, sí Exacto Y dice Que le toca la palabra Economía Economía La niña bonita Y bueno, hay que ahorrar Para la fiesta de 15 Seguramente hay muchos Que tienen 15 añeras Y tienen que ahorrar Porque Qué cosa cara Qué cosa cara El cumpleaños de una gurisa de 15 Y más en pandemia Porque lo tenés que hacer Como En un lugar muy grande Con la gente lejos Y la podés Sí, no podés viajar No podés juntarte Yo qué sé No, pero no Podés tipo En vez de adquirir Es como adquirir Una chacra De 150 hectáreas Más o menos Y tenés a una persona En cada hectárea Y metés una buena banda Para que se escuche En todo el campo Sí, le pintás Un aro blanco En el piso Para que no salgan De su aro blanco De su bruja Y puede ser una fiesta Puede ser interesante Habría que pensarlo Puede ser un negocio Para aquellos que lo están pensando Para servirse Un cumpleaños de 15 Una buena chacra De unas cuantas hectáreas Puede ser su solución Para su cumpleaños de 15 Para los muchachos de Libra Vamos al siguiente signo Que es Scorpio Y el número que le toca Scorpio Es el número 35 Significado El pajarito El pajarito Mirá vos El pajarito Y a los de Scorpio Le toca el pajarito Y la palabra Es limpiar Limpiate el pajarito Limpiate el pajarito Limpiate el pajarito Sucio Hay que cuidarte uno ¿Cómo no te vas a limpiar El pajarito? Es esencial Yo cuando Estos niños Chiquitos Te enseñan Hay que limpiar el pajarito Y el capuchoncito Lavar todo Básica Chicos Chicos de Scorpio ¿Qué está pasando? Hay que limpiar el pajarito Y las chicas de Scorpio Bueno Ahí no sé Lo dejo a su libro Interpretación Lo dejo a tu criterio Dirían Bueno Vamos al otro signo Que nos sigue Que es Sagitario Y el número que le tocó A Sagitario Es el número 63 ¿Qué significa 63? Por favor 63 Uy El casamiento Eso ya viste Un tema que vamos a hablar En un futuro podcast Casamiento sí O casamiento no Pero bueno No es un tema de ahora Y la palabra que le tocó A los amigos de Sagitario Es creatividad O sea Tenés que dibujarla Y sí Porque estamos en pandemia Hay que ser muy creativo Para hacer un casamiento En pandemia Está bien Está bien Me parece que coincide Sí, sí Está bueno Sí A este le coincide Creatividad Y casamiento Así hay que ser muy creativo En la pandemia O ser creativo Para dibujarla Y tirarla para adelante ¿No? Patear Patear También puede Sí, sí Hay que negar Siempre negar Sí, sí Yo no fui Ante la pregunta Negar No, el de la foto No soy yo Así, tranquilamente Bueno Ahora estamos en enero Y es el signo Que ocupa Para el mes de enero Que son los Capricornianos Capricornio Y el número Que les tocó A los Capricornianos Es el número 24 El 24 Es el caballo El caballo El horse El caballo Y dice también Le tocó A los Capricornianos Enfocar Enfocar el caballo Y no Ahí me me... Es un compañero ideal Para nosotros A ir al hipodromo Hay que ir con los de... Sí Los de Virgo Se tiene que juntar Con los de Capricornio Y ir al hipodromo Hay que buscar Capricorniano Porque ellos se van a enfocar Van a tener idea Con el caballo Y nosotros Que tenemos idea Con las piedras Juntamos piedras Que es el hipodromo Y las piedras Más el caballo De los Capricornianos Y capaz que no hacemos Una guita Ni te digo Ahí capaz que Podríamos invitar A los amigos de Tauro Por la duda Que ellos Están en busca del dinero Y si no ganamos Chorrián Sí, sí, sí Eso puede O le pegás un tiro Al caballo Que va ganando Y queda primero el tuyo Sí, también podemos Citar también Aquello que dijimos De... ¿Quién eran? Los de Cáncer No, no Los de Geminiano Que tenían ese De la Ouija Hacer algún gualicho Alguna macumba Para los otros caballos Eso me da miedo Eso me da miedo No me gusta Bueno Te siguen Te siguen para tu casa Y te mueven las cosas Nos quedan dos signos Sí, dos signos Y terminamos Dos signos Y terminamos Y ya nos vamos Así que Bueno, le vamos a contar Los últimos signos Para que la gente Viste Está esperando el signo De uno Así que Los últimos dos El que Geminiano Ahora es Acuario Y su número Es el 45 El 45 Es uno de mis favoritos El vino El vino Y acá dice Acuario La palabra clave Es objetivos Objetivos con el vino Así que Manuarte Manuarte de punta Hay que probar Todo lo que estás haciendo vos Probar diferentes vinitos Uno de acá Uno de allá Un chileno Un argentino Alguno español Un italiano Hay que empezar a probar los vinitos Y el objetivo va a ser No sé Mamarse Puede ser una O si no Disfrutar de un buen vinito Que también es interesante Si te juntás con el que tenía el casamiento Ojo Porque una cosa lleva a la otra Sí, podemos Hay que pensarla Y viste Creatividad Vinito Viste Economía Bueno Hay que Mirar bien eso Después capaz que Ponemos estos datos En el En el video que subimos de YouTube De nuestro En nuestro podcast Vamos a ponerle ahí Para que ustedes tengan la palabra clave El número Más la lista de la quiniela Y ahí pueden hacer su combo perfecto Para buscar la pareja ideal Y bueno Y el último El último El último Son los de Pisis Que tienen Los pisianos El número Es el 099 El 9 Es el arroyo El arroyo Bien El arroyo La verdad que no El arroyito ¿Qué arroyo tenemos? El arroyo ¿Qué arroyo? El arroyo Carrasco ¿Es arroyo Carrasco? No ¿Es arroyo Carrasco? ¿Es el cebollatí? ¿Es el cebollatí o un arroyo? ¿Es el río? El sonrío No soy conocedor de arroyo Capaz que para la gente del interior Que tiene más Más ese tipo de cosas Más conocimiento El pantanoso El toledo ¿El arroyo pantanoso? ¿Sí? ¿Son arroyos? Sí, son arroyos El arroyo Carrasco El arroyo Toledo El arroyo pantanoso Y bueno Capaz que la gente de esa zona Tiene que pensar Que de repente Si es el arroyo ¿Viste? Son arroyos que son complicados Carrasco Una mugre No sé El arroyo El arroyo tiene eso El arroyo es medio Miguelete Son muy bien Se podrían juntar Con lo que se Podrían juntar Con lo de Scorpio Con lo de Scorpio Que era limpiar el pajarito El que se hicieron al arroyo Y se laven el pajarito Ahí juntos Y ahí tienen un proyecto Tienen un proyecto Ayudar a la gente de Scorpio A lavar el pajarito Ahí está Ese es un proyecto Que puede tener Ahí nos juntamos Pisi y Scorpio La pareja ideal para el 2020 Excelente Y así estamos cerrando Amigo Querido amigo Hermano El podcast de hoy Creo que fue un podcast Bastante interesante Interesante Diferente Una cosa Ecléctico Quisimos darle calor Sí, quisimos levantar El ánimo de este Supuestamente El peor lunes De todo el año Y nosotros le dimos la vuelta Y le pusimos onda Creo que le pusimos buena onda Sí, por lo menos lo intentamos Esperamos que les haya gustado Y bueno Que nos sigan Ya saben Nos tienen que dar like Nos tienen que dar seguir Les tienen que comentar Nos tienen que Follow Compartir todo En todas las redes YouTube Spotify Apple Podcast Google Podcast Instagram Facebook Telegram 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 Todo Seguir Y así Seguimos Seguimos pagando Con ustedes Todos los días Le seguimos dando de punta ¿Qué va a hacer? Si no hay nada a hacer Está mal pedo Como oreja de sordo Así que bueno Dale gente Muchas gracias Por escucharnos Y yo me voy a despedir Matías Despedite vos primero Porque el otro día Estuvo medio mezclado Bueno ya Les mando un abrazo a todos Y saludos a todos Los que me conocen Como decían antes en la tele Besitos a todos Que pasen lindo Nos vemos en el próximo podcast Igualmente Chau 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 Uuuuuh Chau chau